Y claro, los miércoles también tenemos algo más por cortesía de la Universidad del Valle de México. Hemos estado hablando sobre la humedad ambiental y también en este miércoles quisiera hablarles un poco sobre arquitectura sustentable, que significa el poder utilizar las cosas que la naturaleza nos da y no devolverle mucha contaminación a la misma. En especial acá para nuestra región podemos hablar en arquitectura sustentable como ahorrar energía eléctrica, sobre todo en el tema del enfriamiento. Mucho de esto se puede lograr con un aislamiento pertinente en las casas. Nosotros gastamos una cantidad importante al año de dinero y de energía eléctrica. Esta energía eléctrica, bueno, pues por lo general se tiene que producir en plantas que emiten contaminantes al ambiente. Y una forma muy fácil de evitar el consumo, de disminuir el consumo en esto, es aislando nuestra casa. Con recubrimientos ya sea de poliuretano o con paredes dobles, usted va a lograr, bueno, pues que baje mucho la cuenta de la energía eléctrica y sobre todo que al ambiente no le tenga que devolver muchos contaminantes. Otra forma en la que también se puede aprovechar la arquitectura sustentable es, bueno, buscando la manera de aprovechar todo este sol que tenemos acá para convertirlo en electricidad. Venden pequeñas plantas que generan electricidad a base del sol. Son hasta el momento aquí en nuestro país todavía difíciles de encontrar algunas que sean en un precio razonable. Pero bueno, vale la pena la inversión en esta porque una, pues ahorramos un poquito en el consumo de energía eléctrica y otra, pues aprovechamos, como le comentaba, todo este sol que tenemos acá en nuestra región. Bien, hablamos sobre arquitectura sustentable en este miércoles aquí en Algo Más, por cortesía de la Universidad del Valle de México. Yo lo espero en la noche con la información del Estado del Tiempo.